Mi nombre es Bélgica Antigua Mayí, soy maestra. Inicié en una comunidad que decía que era mentira, que eso no existía. Cuando me mandó el Percio Ventura Miraval, que fue el distrital en ese tiempo inspector, que me envió a esa comunidad, yo decía que eso era mentira. Que él estaba mofándose de mí, burlándose, porque yo nunca había oído mencionar ese nombre. Mano Guayabo, yo decía, ¿qué Mano ni qué Guayabo? Eso es mentira tuya para ponerme a las vueltas. Una comunidad muy bella de gente morena, la mayoría es de piel morena, pero fueron los que me enamoraron del magisterio. Bueno, para mí ser maestra significa, después de ser cristiana, que es lo máximo que un ser humano puede, yo encuentro que puede lograr, ser maestra para mí es entonces el punto número dos. Pero tú tener, cada vez que entra a un aula, son tus hijos. Entonces tú te conviertes en multípara, universal. Este es un tiempo para la felicidad. Te vas a sentir con dolores, yo los tengo, esta rodilla me tiene loca, este brazo tiene seis averías. Me da migraña, como antes. Pero yo soy feliz. Yo soy una mujer que vivo sin inhibiciones. Los obstáculos me encantan, porque me demuestran que aún yo puedo salvarlos, disfrutar la vida, con tu familia, con los nietos. Dale amor a tus nietos. Lo que hiciste mal con tus hijos no lo haga hablar con ellos. Entonces, usa tu dinero para ayudar a otros. Conviértete en una mujer servicio, un hombre servicio, para que seas igual a Jesús. Jesús era igual servicio. Pero si yo creyera en la reencarnación y volviera a vivir otra vez, desde chiquitita, desde embrión, escogería de nuevo ser maestra. Ahora, sea maestro o maestra, en la calle, en la guagua, cuando usted va al médico, enseñe. Haga de cada espacio su aula. Ahora usted tiene una aula rodante, que va con usted. Donde quiera que usted esté, ahí estará su aula. Donde quiera esté, estarán sus alumnos, los que Dios tiene para usted en este momento. Entonces, sea feliz y haga a otros muy felices también. ¡Gracias!